esta zona del país está más o menos para que tengan una idea de la capital de san jose son seis horas de viaje para poder llegar a cierpe estamos estamos con el compañero eric y aquí que el lujo amigos poder llegar aquí donde dice ahí está el rótulo la captura que se ha hecho este compañero eric esto es un dientón va un pargo dientón pero vaya mis respetos tómela qué buena captura se paga pegado aquí el compañero don alfredo e 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 Gracias por ver el video.